De regreso informándole a usted todo lo que sucede en nuestro país y nos vamos directamente a lo que sucede en la ciudad de Guatemala. Las autoridades nos reportan precisamente un vehículo volcado. Aquí tenemos el Twitter para ampliar todos los detalles. Amilcar Montejo nos da a conocer esta información. Este carro volcado tras triple colisión, todo esto sucedió en la 14 avenida y 14 calle de la colonia Reformita, zona 12. No se reportan personas heridas, pero sí se reporta una situación bastante complicada. Recordemos que la zona 12 capitalina, exactamente en la colonia Reformita, ha sido escenario de muchos accidentes como este, precisamente porque no están marcados los altos o en muchas ocasiones las personas los ven y siguen de largo. Este es un fenómeno que se ha dado muy frecuente en este punto de la colonia La Reformita. Pero hablamos de la 14 avenida y 14 calle, tres vehículos colisionan en esa esquina básicamente, lo cual da como resultado un vehículo volcado, el cual tenemos en estos momentos en pantalla. No se reportan personas heridas, solamente los daños materiales y la crisis nerviosa que vivieron los tripulantes, como también las personas que iban de pasajero. Ampliando esta información, el Cuerpo de Bomberos Municipales nos dan a conocer que ellos atendieron esta situación y dice accidente de tránsito 14 calle y 14 avenida, zona 12, un vehículo volcado. Los bomberos municipales asistieron a una persona con golpes leves en el lugar. Precisamente es quien está en pantalla en estos momentos. Al parecer es la persona que conducía este vehículo que volcó, que está en pantalla en estos momentos, en la zona 12, colonia La Reformita, en este cruce de la 14 avenida y 14 calle. Triple colisión, tres vehículos chocan, colisionan, uno de ellos pues da la vuelta, volcó como estamos viendo. Se reporta una persona con leves heridas, las otras solamente con crisis nerviosa.